pero sí parecía que una especie de entendimiento estaba consolidándose rápidamente entre los dos a veces Flora descubría a Harry mirando a su marido con cierta admiración de colegial y a menudo Trevor decía cosas desdeñosas y con descendientes que no obstante evidenciaban el afecto que ambos se proponían ocultar ¡Pobre canalla! exclamaba, dándole a esa fea palabra todo su significado ¿Qué vida ha tenido? ¿Sabías que apenas tiene 20 años? Flora sintió una punzada cuando subió al dormitorio, se quedó un rato largo mirándose en el espejo La palabra odiosa Denton Welch fue uno de los videos más vistos de las lecturas más escuchadas en el 2022 Muchas gracias